El Partido Nacional, del Comité Central del Partido Nacional, brindó explosivas declaraciones. Él no habría hablado desde el incidente en Palmerola y su posterior salida del país. Él manifestó, entre otras cosas, que él habría salido del país y que regresaría cuando se le garantice un acceso a la justicia correcta. Y manifestó que él escuchó la llamada cuando le dijeron al muchacho de migración, que dice el expresidente Zelaya, que lo bajés del avión porque hoy lo capturamos. Queremos conocer de parte del director de migración, Alan Albarenga, que nos narra, nos cuente un poquito, cuál fue la situación que se vivió en Palmerola al momento que David Chávez estaba saliendo del país. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días a todo el auditorio. En efecto, lo que ayer expresó el presidente del Partido Nacional es falso, lo negamos rotundamente. En ningún momento se recibió ninguna llamada de ninguna persona del Ejecutivo para poder proceder a bajar o no permitirle viajar, sino que recuerden que el ciudadano David Chávez Madison portaba dos documentos de viaje, un pasaporte ordinario y un pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático correspondía de cuando él fue diputado. Y nosotros en la facultad de ley, como Instituto Nacional de Migración y como autoridad migratoria, podemos requerir a cualquier ciudadano en cualquier momento, al momento de ingreso o salida del territorio nacional. Y este fue el caso. Él solo fue requerido administrativamente, en ningún momento se detuvo o se capturó dentro del aeropuerto Palmerola. Y él, al momento de sentirse increpado, pues salió de manera intempestiva del aeropuerto, dejando botados sus dos pasaportes que están en custodia del Instituto Nacional de Migración. Un familiar que lo acompañaba, él también lo dejó en el aeropuerto. Y al momento de su salida, pues causó daños materiales en la salida, en la tranca del aeropuerto Palmerola. A ver, nos puede detallar, ¿cómo fue ese momento? ¿Dónde estaba David Chávez? Él viajaba con su madre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. ¿Dónde estaban ellos al momento requeridos? Él se encontraba en el avión y fue requerido por la autoridad migratoria. ¿Él ya estaba sentado en el avión? Él ya estaba en el avión y fue requerido, antes de que despejara el avión, ya que él portaba dos documentos, uno que era un documento que él no podía portar, en este caso un pasaporte diplomático, cuando él fue diputado del Congreso Nacional en el último periodo de 2018-2022. Entonces, ¿lo requieren y baja del avión en compañía de un oficial de migración? Es correcto, a él lo requerimos para una segunda inspección, para hacer una revisión documental. Todo esto en el marco de las facultades que establece la ley de migración en extranjería. Él, al momento de que iba caminando hacia la segunda inspección, coge su teléfono, hace una llamada y en ese momento sale de manera abrupta del aeropuerto, sin importar que los documentos estuvieran en custodia de la gente de migración, los deja botados y sale a subirse a un vehículo tipo pick-up, donde salió de manera rápida y intempestiva del estacionamiento, dejando así toda su documentación y su familiar en el aeropuerto. ¿Su familiar terminó viajando o se quedó en el país? No termina viajando, ella se queda dentro del aeropuerto y después, posteriormente, alguien la pasó trayendo. Ok, le consulto. Si ustedes requieren a un ciudadano para una segunda inspección en el aeropuerto, iba caminando, ¿puede simplemente huir? ¿No hubo nadie ahí que lo detuviera en el proceso, entre que iba caminando con el oficial de migración y saliera? En ningún momento estuvo detenido, en ningún momento le pusimos chachas, en ningún momento lo aprisionamos, en ningún momento lo retuvimos, sino que solo era un requerimiento administrativo, como que cualquier ciudadano que va a ingresar o salir, se le solicita por la autoridad migratoria de que acompañe a una segunda inspección, donde iba a ser revisada su documentación, pero él no se quiso someter a la autoridad migratoria y de tal manera él sale de manera bruta del aeropuerto. Director, le tengo una consulta. Esta inspección, ¿por qué no se hizo al momento de hacer su chequeo migratorio? ¿Por qué hasta el momento que va a estar en el avión? ¿En qué momento se dieron cuenta que habían dos pasaportes? ¿Por qué no se hace eso justo cuando uno está haciendo el trámite de migración? Según el procedimiento, nosotros podemos hacer, según la inspección, en cualquier momento antes de que despeje el avión. Estábamos facultados para poder realizarlo, aun cuando ya se encontraba en el avión. Eso está dentro del marco de las competencias que tiene el Instituto Nacional de Migración. No, de acuerdo, de acuerdo, entiendo eso. Solo le consulto, es que tengo esta duda. ¿En qué momento se dan ustedes cuenta de que él está viajando con dos pasaportes? ¿Y por qué se tuvo que esperar a que él estuviera ya en el avión? ¿Por qué no se requirió en el momento? ¿En qué momento saca de los dos pasaportes? Él portaba los dos pasaportes. Eso fue una observación que hizo el agente de migración, que lo pudo constatar y al momento de que fue requerido para constatar y validarlo de que sí, sí usaba los dos pasaportes, él no quiso someterse a esa inspección y salió del aeropuerto. Finalmente, director, ¿usted niega aquí públicamente que haya habido algún tipo de persecución o algún tipo de instrucción del expresidente Zelaya, tal cual David Chávez anoche en 30.30 mencionó que él escuchó cuando al agente, al oficial le manifestaron, dice el expresidente Zelaya que lo bajen porque hoy mismo lo capturamos? Rotundamente falso esa información, no se recibió ningún tipo de llamada, él ahora es un prófugo porque ya tiene algunos requerimientos fiscales que están en su contra, pero nosotros hicimos un requerimiento administrativo como cualquier requerimiento que está conforme a los procedimientos de rutina y él se le encontró que tenía los dos pasaportes y uno que no le correspondía tenerlo. Director de Migración Alan Alvarenga, gracias por atendernos esta mañana. Director de Migración Alan Alvarenga, gracias por atendernos esta mañana.